Mi nombre es Tomy, soy del grupo Domingo Sabio. Mi nombre es Paola, soy del grupo SCAU número 10 Niños Jesús de Praga. Vamos a ver qué nos espera. En mi grupo no había un manual de especialidades, así que conocer un manual de especialidades, yo particularmente no. Traté de conseguir una, que es la de coleccionista, cuando estaba en la etapa de manada. Conocí un manual de especialidades, voy a decir que no. Llegamos a trabajar con las incines de etapa. Bueno, creo que era muy decisión personal y tratar de ser proactivo e investigar por sí solo. Siempre nos preguntamos qué más podíamos hacer. Si conocía era porque en mi casa conocíamos. Estos manuales de especialidades de otros países nos servían de inspiración. Bueno, qué más el primer auxilio. Buscábamos en internet la información. Tener un manual de especialidades significa una gran oportunidad para mejorar y seguir creciendo como personas, encontrar nuevos desafíos, descubrirnos más en este hermoso camino que es la aventura SCAU. Creo que este material está hecho como para que beneficiarios puedan entender. Bueno, acá está bastante detallado, ¿verdad? Y tiene también preguntas frecuentes que quizás nosotros como beneficiarios podamos tener. Como cuándo podés conquistar una especialidad o cuáles son las áreas que tenemos, áreas de conocimiento que tenemos dentro de las especialidades. Entonces, creo que está bastante entendible para todos. Me gusta cómo los colores no están ahí por casualidad, sino que te ayudan también para entender mejor. Se ve que es muy práctico y es muy intuitivo. Ahí está. Sí, es bastante intuitivo. Y eso que no es que estamos acá un minuto nomás viendo, no nos sentamos a leer así por una hora, paso por paso, para entender. No, era la idea, era la idea. ¿Cómo yo consigo mis insignias de especialidades? Bueno, acá vamos a irnos con un ejemplo que es cocina de acampamento que está en el área de vida y naturaleza. Hay cuatro partes en cuanto para ganar la insignia. Son niveles. Y está el primero, el nivel uno, que es, vamos a decirle, para un nivel novato, pero con cualquier edad podés empezar. Que es investigar. El nivel dos ya es más un poco manual hacer. El nivel tres ya es servir. Y el último y el cuarto nivel que es enseñar. Cuando vas cumpliendo cada uno de los niveles, vas recibiendo una insignia en base al color, primero el amarillo, después el verde, le sigue el azul y por último el rojo. Y el rojo indica que ya terminaste con esta especialidad, así el más alto. Después, dentro del área, si vos completás cinco especialidades, haces un combo y te llevas una insignia en la insignia del área. En esa hora que mencionaste, si completabas campismo, cocina, orientación, pionerismo, primeros auxilios, intercambias esas cinco por la de vida en la naturaleza. Si tengo que describir esto, este nuevo material, este nuevo manual, en una palabra, creo que sería desafiante. Me parece que es un paso súper importante. Hoy se está dando, así que es un desafío para todos. Digo todos porque al parecer esto no tiene limitaciones según lo que estuvimos leyendo. Emocionante sería mi palabra. Y otra frase que me viene de mente es dejar el mundo en mejores condiciones las que nos encontramos, porque para mi parte eso también es mejorar nosotros como personas. Esto me emociona.